La verdad es que fumar en la playa es lo mejor, es lo mejor que hay. O sea, tú a favor de que se le permita... Sí, es que ¿cómo lo vas a fumar si hay gente que viene aquí a fumar con días? ¿Y le vaya a prohibir fumar? Yo no entiendo. O sea, prohibir, prueben que no fumen en todos lados. No se puede fumar en vía pública, no se puede fumar en la playa, donde van a fumar entonces. La gente que, no sé, tiene mono de fumar o algo, ¿qué va a hacer? O sea, estoy en contra de esa norma. En contra de esa norma, perfecto. Muy en contra. No sé, a mí cada uno su opinión, ¿sabes? A mí que uno fume, a mí no me molesta. Mientras que no la lien y eso, no está mal. Fumar es malo, pero si al que le gusta, pues nada, le vamos a hacer. Se va a enganchar mucho. Pues no sé, a mí me da igual, la verdad. ¿A ti qué te parece? Depende, depende. Hay gente que sí, hay gente que no. ¿Pero lo de la prohibición en sí, más allá de que cada uno fuma? Pues sí, estaría bien. Así no tiraría las colillas a la playa. Y las basuras también y muchas más cosas que deberían, la verdad. ¿Cómo decías lo de las colillas? ¿Prohibir fumar o, por ejemplo, facilitar ceniceros portátiles? Hombre, a mí prohibir como prohibir, no, pero lo de las colillas sí que, porque es que venir a la playa es un asco. No, en absoluto. He sido fumadora y por qué va a prohibir fumar aquí, en absoluto. Que pongan ceniceros, que pongan algo, pero prohibir, prohibir, no estamos prohibiendo ya muchas cosas. Pues bastante bien, la verdad. Yo lo veo bien porque así no se dejan las colillas en la playa y están más limpias. Yo también lo veo bien. Sí, sí, sí. Porque se pueden quemar los niños con las colillas. No, aquí ya, mentira. Porque ensucian las colillas, la playa y todo eso y contaminan. ¿Y tú? Pues lo mismo y también porque molestan a la gente y eso. Yo creo que en un sitio como en este, aquí al aire libre, que la gente fume, creo que no perjudica a nadie. En cuanto a humo y esa historia. En cuanto a la colillita y tal. Bueno, con el simple hecho de echar una colillita en un vasito, en una botellita o algo de eso, pues es suficiente. A mí no me preocupa, te digo la verdad.